Hola, buenos días. Yo soy la doctora Nicole Duya, médico cirujano. Yo soy haitiana. Empecé a trabajar en marzo de 2020 en el hospital de Cauquen, que es un hospital de mediana complejidad, con el objetivo que tienen de brindar una atención integral a los pacientes de calidad humanizada. Me desempeño en el servicio de medicina, cirugía, urgencia. Mi experiencia ha sido maravillosísima. Desde mi llegada aquí me sentí en casa, acompañado por la comunidad, acompañado por los demás funcionarios, por lo que mi objetivo es seguir trabajando junto con los funcionarios de aquí, aportando mi grano de arena a la comunidad, a mis conterráneos y también a Chile. ¡Feliz día!